¿Qué tal amigos? Tan solo un detalle y este está relacionado con los rojinegros del Atlas y su victoria ante Veracruz y lo que se espera para la siguiente semana. Bien por Atlas que aprovechó el mal momento por el que pasa Veracruz para lograr tres puntos y llegar con la cara en alto para recibir al Cruz Azul el próximo fin de semana. ¿Será posible que el Atlas que también juega a favor a veces del contrario pueda ayudar a que el Cruz Azul sea y se levanten de ese mal momento? Algo así como resucitar a los muertos. Es muy probable que el Cruz Azul venga con todas las de la ley. El Estadio Jalisco no le va del todo bien y a veces puede sacar buenos resultados pensando en un Atlas que es inconsistente sobre todo en el área de la media cancha. Vamos a ver si Cufré puede descifrar lo que pueda establecer el Cruz Azul para el siguiente fin y si puede lograr tres puntos más lo cual sería para ellos valiosísimo y probablemente sea el punto que le hace falta a los rojinegros para levantar la cabeza y sentirse como un equipo seguro en el fútbol mexicano. Amigos, gracias.